En el día de ayer, tipo a la madrugada, tipo 5 de la mañana, se ha sufrido un robo en una cabaña. Nosotros tenemos dentro del complejo el hotel, cabañas, restaurantes, y se ha sufrido un robo en una cabaña que está justo pegada a la calle, donde se ha roto la tela, y se han ingresado a la cabaña con turistas adentro. Los turistas durmiendo no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo cuando se levantan para ir al baño en un momento de la noche, se dan cuenta que falta el televisor y que faltan pertenencias de ellos. Matías, discúlpame, o sea que esto podría haber pasado a mayores en el caso de que estos turistas se dieran cuenta que eran asaltados, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así que fue una desgracia con suerte, ¿no? Donde los turistas no se dieron cuenta, porque si salían en ese momento, no sé qué hubiese podido pasar. Gracias al GPS que tiene el celular, se pudo rastrear en dónde estaban las pertenencias. Enseguida la policía actuó rápidamente y pudo allanar, después de dos horas y media, con permiso de la fiscalía, pudo allanar el domicilio y por suerte encontrar todos los sustraídos y percatarse que eran menores de edad los que habían realizado este hecho. ¿Menores de aquí de la zona, Matías? ¿Menores de la zona? Menores de la zona, sí. Justo en el barrio del Romerillo es gente que por ahí era también señalada por muchos vecinos, donde venían ocurriendo varios hechos por la zona, pero bueno, nunca se podía o encontrar o hacer la denuncia específica. Por suerte esta vez por medio de un celular con el GPS se pudo verificar y constatar. Así que esto es demostrar que nadie está ajeno. Nosotros dentro del complejo se tiene seguridad, se tiene cámaras de seguridad, pero nadie está ajeno a los hechos de seguridad. La situación que está viviendo el país, con falta de trabajo, con falta de oportunidades y la cantidad de cosas malas que hay en la calle, como la droga, genera y llega a todo esto. La verdad que es lamentable. Matías, discúlpame, te noto preocupado, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado estos últimos días. Algunos hechos que se dieron, particularmente el fin de semana pasado en La Falda, lo que ha pasado con una reunión importante de inseguridad en Villa Yardino, que imagino que eso les toca muy de cerca también. Bueno, me gustaría una reflexión en torno a eso, si crees que en algún momento los intendentes se puedan llegar a juntar por este tema, porque me parece que ha llegado a un punto preocupante, ¿no? Y mira, yo creo que siempre es lo que nosotros hablamos dentro de la comunidad regional, que nos tenemos que poner todos los intendentes a trabajar este tema, como aparte de muchos temas, ¿no? Pero hoy el punto es este, es la inseguridad, es trabajar de la mano de la policía. Sabemos que la seguridad depende exclusivamente de la policía de Córdoba. Acá veo muchos que le echan la responsabilidad a los intendentes, los intendentes no tienen la responsabilidad de la seguridad. Sí pueden colaborar e ir de la mano con la policía, gestionando cámaras de seguridad, gestionando vehículos, gestionando muchas cosas más, poniendo lúguses, cortando los lugares de baldío, pero que le quede claro que la seguridad no depende de los intendentes, pero sí acompañar, como también los vecinos tienen que acompañar a la policía, porque en muchos casos también los vecinos no se hacen responsables y la verdad esto se saca adelante entre todos. Claro. Bien. Lobernamos.